Hey, hey, amigos de Pitstop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy estamos desde las sillas de atrás del nuevo BMW Serie 5 y sí, yo sé que no estamos en el sedán más grande que nos ofrece la marca, pero sí estamos en un sedán que podría ser una opción bien interesante si uno quiere mucho espacio, si uno quiere un sedán elegante con ciertos toques deportivos y sobre todo si uno no se quiere gastar o no tiene para gastarse 400 millones de pesos que cuesta en Serie 7, así que vamos a ver qué tal es este carro. Empecemos a hablar por el público de este carro, seguramente va a ser una familia de cuatro personas o seguramente van a ser un ejecutivo o va a ser el carro de un presidente de alguna empresa y la empresa no quiere gastarse 350 millones o 400 millones para comprar el Serie 7, entonces la opción es el Serie 5. Acá, como se pueden dar cuenta, esta silla está lo más hacia adelante posible y tengo un espacio más que de sobra. Si me estiro puedo meter perfectamente los pies debajo de la silla, puedo cruzar la pierna, realmente tiene mucho espacio, detrás de las sillas tenemos un pequeño revistero para guardar revistas, guardar libros, guardar lo que nosotros queramos. Acá en el centro tenemos un descansabrazos bastante bueno con dos portavasos y un vaso grande de Starbucks cabe sin ningún problema y dos adultos acá atrás irán perfectamente cómodos. También tenemos doble salida de aire acondicionado acá, dos puertos USB tipo C y una toma de corriente de 12 voltios, que nos hizo falta de pronto una tercera zona de aire acondicionado, pero con lo que tenemos está realmente bien. Si también queremos colgar nuestro saco, nuestra chaqueta o simplemente queremos dejar algo acá, tenemos acá ganchos en esta parte, ganchos acá, tenemos una pequeña agarradera en este espacio, entonces realmente este lugar si puede ser muy amigable con dos ejecutivos, estar charlando sobre negocios en lo que llegamos. Jarvis, asopo por favor. Si queremos disfrutar del camino de una buena ruta, el espacio atrás sin duda va a ser más apropiado, tenemos una muy buena visibilidad hacia todos los lados, hacia el frente tenemos una pantalla de 12 pulgadas, donde podemos poner Apple CarPlay y se va a ver la verdad muy bien, realmente bien, es de las mejores pantallas que he visto dentro de un BMW por la resolución y por los colores, el sistema si va a ser el mismo que tenemos en todos los BMW, que funciona bien, pero puede llegar a ser algo enredado para cierto tipo de personas. Tenemos un Sunroof, que no es techo panorámico, pero realmente no hace falta un techo panorámico en este carro, lo que tenemos está bien y acá tenemos una pequeña consola donde tenemos iluminación ambiental, que podemos variar dependiendo del color y también tenemos las típicas luces de lectura que son totalmente lentas. Si usted ocasionalmente quiere también manejar el carro, ocasionalmente quiere ir con sus hijos a alguna práctica de tenis, de golf, este puede ser el carro para usted, pero si por el contrario quiere que siempre lo maneje, quiere siempre que vaya el chofer, en este caso Jarvis, al frente, al mando del volante, el carro para usted va a ser más un Serie 7 o ahorita tenemos el nuevo i7. Hablando de la parte estética, este carro se actualizó a finales del 2020 aquí para Colombia cuando llegó el nuevo Serie 4 Coupé con la riñonera vertical. Las diferencias respecto a la generación anterior o hacia el pre-facelift son el tema del tablero totalmente digital con el nuevo sistema de información, la pantalla grande y por fuera tenemos unas luces un poco más agresivas, más rectangulares. El pre-facelift tenía todavía los ojos de ángel redondos, acá ya son un poco más estilizados. En la parte trasera tenemos los stops oscurecidos que le dan un toque mucho más deportivo y en sí la silueta se ve un poco más atlética y deja ser un poco elegante respecto a lo que habíamos visto antes en el Serie 5. Un dato interesante es que la distancia entre ejes es de 2.9 metros, casi 3 metros, que realmente en el interior se sienten porque el espacio realmente es bastante grande. Las medidas son de 4.9 de largo, 1.8 de ancho y una altura de 1.4 metros. Realmente es un carro amplio pero no es tan grande como lo es su hermano mayor, el buque insignia de la marca, el Serie 7. Realmente este Serie 5 es para 4 personas. Si se preguntan el por qué es porque acá en el centro tenemos un túnel de transmisión bastante grande, lo cual la persona va a tener que ir con las piernas abiertas y vamos a perder acá en el centro del descansa brazos. Aparte que por tener descansa brazos el espaldar va a ser algo duro. Si van 4 personas adultas, créanme que las 4 van a ir súper cómodas. El espacio, la comodidad de la silla, la comodidad de la suspensión y también que es un carro súper silencioso en el andar. Uno va a promedio de 80 a 100 kilómetros por hora y realmente no tenemos ningún sonido de viento. Y yo sé que muchos de ustedes no quieren ver la parte de atrás de este carro si no quieren verlo completo. Así que Jarvis por favor donde pueda parar, para y cambiamos. Ustedes querían ver cómo se manejaba este carro, entonces vamos a ver cómo se maneja. Vamos acá a ponerle el modo Sport Plus con todo en Sport y nada vamos a darle caja de manual y acelerador a fondo. Ya subimos al alto de la cuchilla y ya nos dimos cuenta porque cualquier BMW es una sensación de manejar y más si son los tracción trasera como este carro, porque el motor a pesar de que no tiene mucha potencia y de que se le siente un turbo lag, le cuesta un poco el subir de velocidad, pero es un motor divertido y es un carro que a pesar de ser un sedán grande, le gusta jugar con el eje trasero y si uno lo obliga y uno le desactiva todas las ayudas, el carro se deja llevar de lado de una manera que necesita manos si uno le desactiva todos los controles. Evidentemente la persona que compre este carro no lo va a hacer, pero pues estamos hablando de un BMW y pues estamos hablando de un carro con herencia deportiva y en este Serie 5 no se ha perdido para nada. Ahora, el tema de la suspensión es bastante suave para tener una conducción full deportiva, si queremos eso en un Serie 5 hay que irnos por un M5 50i o ya por un M5. Este está como en un rango medio, donde si lo sacamos un domingo por las carreteras de Cundinamarca o bueno, por donde vivan, se va a disfrutar la verdad bastante. Ya si nos vamos por una conducción un poco más tranquila, donde lo llevamos en modo Ecopro o modo Comfort, también lo vamos a disfrutar porque es un carro que da placer conducirlo, realmente el slogan de BMW se siente bien porque cualquier persona puede manejar este carro. Algo interesante es que tenemos sensores adelante, tenemos sensores atrás, tenemos cámara reversa, parqueo totalmente autónomo, tenemos el tema que nos va a recordar los últimos 50 metros en marcha atrás, en caso que lleguemos a parquear en un lugar difícil, tenemos muchas comodidades y no llegamos a tener lujos, es cierto, pero para eso tenemos el Serie 7, para eso tenemos que gastar un poco más si queremos el lujo de BMW. Ahora, el tema del espacio, tanto acá como atrás, como en el baúl, el espacio para dejar cosas es gigante, tenemos muchos huecos para dejar objetos, tenemos también amenidades interesantes, pero que al ser un BMW y al vivir en Colombia, nos limita de otras comodidades que ya deberíamos tener por una gama de estos. En ayudas a la conducción, tenemos lo clásico que tienen todos los BMW, sea este, sea X5 que tuvimos hace poco, sean todos, cualquiera, sin importar, a excepción de la iX y la iX3, únicamente tenemos control crucero tradicional, limitador de velocidad y ya. Ya si nos vamos un poco más hacia el equipamiento, tenemos auto hold, auto start stop, evidentemente pantallas digitales, Apple CarPlay inalámbrico y demás, pero en seguridad las marcas premium acá en Colombia se han quedado muy cortas, y en especial BMW, porque Mercedes desde el clase A nos incluye el frenado autónomo en caso de emergencia. Audi nos incluye otras cositas bien interesantes en el tema de la hibridación, todos los Audis de esta gama son mild hybrid, entonces ahí BMW se puede quedar un poco atrás, pero donde no se queda para nada atrás y donde le puede ganar a sus competidores es en la diversión de manejo. Es muy probable que el dueño de este carro no se fije mucho en el consumo de combustible, pero aún así lo vamos a dar, hemos recorrido 130 kilómetros, que si bien no ha sido mucho, ha sido kilómetros en modo Eco Pro en su mayoría, y la trepada al alto de la cuchilla si la hicimos en modo Sport, acá no tenemos Sport Plus, nos da datos interesantes, con un promedio en 133 kilómetros de 10 kilómetros por litro, acá abajo van a encontrar la conversión a kilómetros por galón, es un consumo que realmente está bien. La autonomía total con un solo tanque, si mantenemos este ritmo que llevamos, supera los 600 kilómetros, que para ser un sedán y para tener este tamaño y bueno, todo lo que ya les había dicho, es una autonomía que va a estar muy bien, seguramente si vamos en un viaje largo, la autonomía puede crecer un poco. Un dato interesante es que el baúl tiene apertura 100% eléctrica y tiene una capacidad de 530 litros, eso que quiere decir, que es un espacio bastante grande, donde una persona cabe y si me lo preguntan, yo quepo. Un dato a tener en cuenta es que desde acá no podemos abatir las sillas de al frente, nos tocará dar la vuelta y ahí sí poder abatirlas. Acá tenemos redes, tenemos acá un pequeño gancho a la izquierda para poder poner cosas y el espacio realmente es bastante profundo, nos queda haciendo falta un doble fondo o una llanta de repuesto porque no tenemos ni lo uno ni lo otro, tenemos llantas runflat y lo que me gusta es que es muy profundo, aquí realmente el mercado y cualquier cosa puede caber. Y bueno, todos sabemos que no existen carros perfectos y este lastimosamente tiene varios detalles que no me han gustado del todo, sobre todo por el precio y por el tipo de carro que es, lo primero es que atrás nos hace falta una tercera zona de aire acondicionado y es raro porque el 330e si la tiene y es un carro mucho más pequeño, entonces acá pues sí nos hace falta. Sí tenemos salidas de aire acondicionado en la parte trasera, pero no podemos regularle una temperatura individual. Lo otro es que acá en la consola central tenemos un espacio que sería para el cargador inalámbrico, pero BMW para Colombia no equipa ningún carro con este tema. Está el espacio, está la parte con las líneas simulando el cargador y mucha gente pensará que ahí se podría cargar el celular, pero la realidad es que no es posible. Y lo otro es el tema que ya les había dicho que no tenemos asistencias a la conducción. No les estamos pidiendo que tenga una suite completa en asistencias porque sabemos que eso significaría subir mucho el precio, pero sí por lo menos tener el frenado autónomo en caso de emergencia. Otro detalle que estamos hablando de un BMW con que tiene esas sensaciones deportivas, vamos a 55 km por hora y voy a acelerar a fondo para que vean en qué momento responde el motor. Uno, dos, tres. Lastimosamente sí tenemos mucho turbo lag que si bien si lo llevamos en caja manual o si lo llevamos con las levas no lo vamos a notar, pero en el momento que se llevamos por autopista en una conducción tranquila y necesitemos adelantar un carro, sí habrá que bajar de cambios manualmente para poder lograr ese adelantamiento en un menor tiempo. Lo otro, todo este tema que ya se puede ver un poco anticuado y estamos hablando de un carro modelo 2022, que bueno, la moda de las pantallas creo que llegó para quedarse, pero acá sí no sé, ya se ve un poco muy anticuado, cosa que esperemos que para la siguiente generación mejore. Y lo por último es el tema de todo esto en piano black, porque este carro tiene 7800 km y acá le aplicaron un producto para limpiarlo que seguramente no era para limpiar esta pieza y está la superficie fogueada con esa sensación de piel de naranja, que realmente al tacto no se siente bien y pues además de que esto se raya muy fácil. Si usted tiene la posibilidad de comprarse este carro, ojalá pídalo con una madera o con otro tipo de material, porque el piano black realmente se ve muy bonito cuando está nuevo, pero ya al pasar el tiempo no. Y bueno, a día de hoy este carro cuesta 230 millones de pesos, que si uno se pone a ver con el mercado tan al alza en precios, es un precio muy interesante, muy bueno, porque tenemos todo lo que yo ya les conté. Y si vemos la competencia, un Clase C cuesta apenas 3 millones de pesos menos y un E, que sería realmente la competencia, cuesta alrededor de 15 millones de más, dependiendo eso sí de la versión y del acabado. Precio interesante, un carro muy interesante que me ha gustado mucho. Y nada, si en algún momento de su vida tienen la oportunidad de comprarse este carro, y lo vio gracias a nuestro video, déjenlo acá abajo en los comentarios, que seguramente iremos por nuestra comisión. Mi nombre es Federico y nos vemos en la próxima. Bye bye.